El pastor con su rebaño Al despuntar la mañana Bajando por el sendero de la sierra a la bradera Va musicando sus quejas Con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas Como si fuera un hechizo El flautín Del pastor Ay, 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 canta así El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar a su rebaño Con su flautín va llamando Una a una a sus ovejas Y les va comunicando Sus goces y sus tristezas El flautín Del pastor Ay, 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 canta así La verdad Ha, ay, ay, canta así